agua de estrellas consta de tres círculos el primero es así re, fa, do, sol, do y luego regresamos a fa menor ok, usado sería así primera vuelta la segunda es re menor, fa, la menor, sol, do y re menor y usada sería así agua de luz, agua de estrellas Pachamama vienes del cielo agua de luz, agua de estrellas Pachamama vienes del cielo y la tercera sería así re menor, fa, la menor, sol, do y re menor y usada sería así limpia, limpia, limpia el corazón un agua brillante sana, 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 sana el corazón agua de estrellas mamá que la luna ฉagra se assim Gracias por ver el video